Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora si empezamos. Regresó como el más fuerte de Servaiver México pero ya está fuera por lesión. Es la primera semana de Servaiver México, la temporada arrancó con todo, ya hemos visto cuáles serán los participantes que lideren en la jungla de República Dominicana. De acuerdo a un portal de rumores especializado en reality shows, se dio a conocer que un aleta ya está fuera de TV Azteca por una lesión en la rodilla. Por cuestiones de salud ya no podrá seguir compitiendo por el primer lugar. Esta noticia entristece a los fans de Servaiver México porque no hubo suficiente tiempo para que el concursante se desarrollara en el show. Con muy pocos capítulos ya no sabremos hasta dónde hubiera llegado de no haber sido por la lesión que sufrió. ¿Qué participante de la tribu verde está fuera de Servaiver México por lesión? La tribu verde podría sufrir una baja de un miembro de su equipo si resultan ciertas las filtraciones de Servaiver México. El atleta Jero Palazuelos ya estaría de vuelta en México para tratarse la lesión que tiene en la rodilla. De acuerdo a la fuente de rumores, Jero Palazuelos se fue muy desilusionado porque estaba dando su máximo desempeño en los pocos capítulos que llevaban grabados, pero no podía continuar así sin agravar la lesión. Además, lo que fuerza la filtración es que el Consejo Extraordinario se reunirá hoy para dar una noticia. ¿Quién es Jero Palazuelos? Jero Palazuelos tiene 25 años, es maestro de defensa personal y se destaca por ser el sobrino de Roberto Palazuelos, anteriormente ya había participado en la primera edición Servaiver México. Se le consideraba uno de los atletas más fuertes del reality, incluso llegó a ser finalista. Aunque no era muy querido por la audiencia por tener una actitud molesta así a sus compañeros, incluso se le ha tachado de misógino, jugo para el equipo verde en la primera temporada. ¿Qué relación tiene Jero Palazuelos con Roberto Palazuelos? Jero Palazuelos es el sobrino de Roberto Palazuelos, al ser un líder nato y además muy guapo su tío lo considera su heredero como figura pública. Hay que añadir que el concursante de Servaiver México se dedica al fitness por lo que tiene una figura escultural que Roberto Palazuelos aprueba. ¿A qué hora empieza Servaiver México 2023? Esta cuarta temporada tomará el espacio que dejó Hexatlón México a las 20.30 horas, Centro de México, por la señal de Azteca 1, Servaiver México está apenas en su primera semana. Puede sintonizar la grabación de los primeros capítulos en su canal de YouTube. No olvides seguirnos en nuestro perfil de Twitter para obtener más información sobre el caso de Jero Palazuelos, así como que seguirá después de su lesión. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.